Siempre he sido seguidor, fui seguidor del comandante y ahora seguidor del presidente Maduro y que fue lo que nos dejó esa música de la patria. Y la música mirandina es música de la patria, es música venezolana también, como son las otras músicas. Y no voy a faltar el gabán tacateño, cantando aquí en este escenario donde muchas veces me he presentado y me presenté cuando el comandante estaba vivo y todavía está vivo en los corazones de nosotros, los venezolanos. Cantando con mi alpita sonora y he caminado todo el mundo, toda la patria con esa alpita, llevándole un mensaje a toda Venezuela, sobre todo a las mujeres, a las damas, siempre me ha gustado cantarle a las damas, cantarle al pueblo, cantar las cosas que pasan en el país. Siempre hago mis canciones, he grabado más de 70 discos en los años que tengo, 48 años cantando en el país. Un poquitico, ¿no? Un poquitico. ¿Cuántos más piensa grabar? Porque ahora es que queda talento y... A ustedes, bellas hermosas, les voy a dejar un retrato, por eso les estoy diciendo que ya acaban para rato. Ahí tienen. Maestro, cuéntame, ya saliendo de La Ríos Reina, del Teatro Teresa Carreño, esa gran cantidad de personas, ¿cómo se siente ahora los cultores, las cultoras, nuestros creadores dignificados? Gracias a esta revolución, gracias a nuestro querido Chávez para siempre. ¿Cuál es esa experiencia? Bueno, la experiencia que me ha dado la patria, mi país, porque desde que soy joven, jovencito, me ha gustado la música. Antes cantaba La Parranda, Guinardo, después mi padre era cantante, improvisador, y Hijo de Gato, Casaratón, de ahí salí yo. Así es. Y me ha gustado cantarle al país, cantarle a la patria, y pienso seguir cantando. ¡Gracias!